Bueno, doctora, estábamos conversando acá precisamente sobre la estadística de divorcios en Paraguay. Más de 9.000 petitorios ingresaron en su juzgado. Concretamente, ¿cuántos divorcios ingresaron, doctora? Bueno, el año pasado, no te quiero mentir, creo que te había pasado yo los datos. Pero con la cuarentena, yo creo que empatamos con el 2019. O sea, no hubo mucha diferencia, pero sí hubo más fluidez. Fluidez a partir de las audiencias telemáticas que simplemente desde marzo del año pasado, con el inicio de la cuarentena, y la ley 6495 que nos habilita a hacer las audiencias telemáticas. Que antes, si bien la ley procesal nuestra, que es bastante antigua, ya en el año 87, nos permitía, no nos, digamos que era un cambio de chip, que no nos animábamos los jueces a hacerlo. Con la ley 6495, que se sancionó en enero del 2020, más pensada para el ámbito penal, es el juez y el actuario, o la actuaria en su caso, quien firma el acta de audiencia. Con eso, una persona que está en España, otra persona que está en Argentina, perfectamente pueden ratificarse en su decisión de divorciarse. Y entonces no hay necesidad de que concurran al juzgado. Con eso se evitaron suspensiones que a veces duran años, porque la persona no tenía permiso de trabajo, porque no podía viajar, porque estaba fuera del país. Y también es muy importante este detallito que quería comentar. Hay una práctica, mala práctica, entre paréntesis, de querer transferir a, o sea, darle a un abogado un poder especial diciendo, anda a divorciarte en mi nombre. Y eso no está bien. Eso no está bien. Tiene que ser Vivian López o Mabel Villamayor quien se presenta ante el juzgado, así como estamos hablando ahora a través de Zoom, a través de Meet, a través de la red, de la plataforma que se utilice, y decir, sí, deseo divorciarme. ¿Por qué? Para evitar justamente algún tipo de fraude. No puede un abogado en representación de ambas partes venir a decir, sí, ellos se quieren divorciar. Porque es un acto personalísimo y eso sigue vigente hasta hoy. Y es muy importante que sean las partes, ni siquiera tienen que estar acompañadas de su abogado, las partes, los cónyuges quienes concurran al juzgado a través de los medios telemáticos para decir que sí se quieren divorciar. Eso es para justamente preservar y precauterar los derechos de ambas partes, que nadie esté divorciando, sea escondida del otro. Ahora, hoy, doctora, ¿cuánto tiempo tarda en salir un expediente de divorcio? Bueno, si pensamos en los plazos ideales, no debería tardar más de mes, mes y medio. Entre la presentación, la ley nos obliga a los jueces a esperar 30 días para la audiencia ratificatoria, que es la que les estoy mencionando, que es la única audiencia en el divorcio, un mutuo acuerdo, hablamos del mutuo, pero era cuando estamos de acuerdo en terminar el vínculo. Y ahí ya la fiscal que está conectada en línea, digamos, que tiene acceso al expediente, el Ministerio Público es parte obligatoria, a veces en un par de días o a veces en una semana, ya nos envía su dictamen diciendo que no hay motivos para la oposición al divorcio, y de ahí ya tiene que salir la sentencia. Hay un dato importante que yo implementé el año pasado, lo cual también me generó bastante, hasta el momento, resultados positivos, que es regular de oficio los honorarios de los abogados en el divorcio de mutuo acuerdo. Así, de esa manera, ya dentro de la misma sentencia de divorcio, donde estamos diciendo que Juana y Pedro se están divorciando, también ya regulamos los honorarios de oficio del abogado o la abogada que intervino, ya sea si es patrocinante o con poder, como sea, aproximadamente son el equivalente a 6 millones de guaraníes, lo que la ley establece de acuerdo a los jornales, y con eso ya ahí termina el divorcio. Ahora bien, me van a decir muchos abogados, no, pronto hubo jugado, pasó esto. Sí, porque a veces cuando presentan no autentican los documentos, y quedan mucho tiempo ahí de la presentación. Entonces, puede decir, yo presenté en abril y recién me salí en diciembre, pero puede ser que nunca hayan autenticado. Y eso es un factor también que dilata el proceso, pero que las partes no ven. Y lo cuento bien, porque aquí desde el juzgado vemos muchas veces que, y este está para salir, pero no está autenticado, por ejemplo, el certificado matrimonio. Entonces, ese tipo de detalles es importante también contar, para que la ciudadanía sepa y le controle también al abogado a quien contrata. Ahora, doctora, ¿cuánto cuesta un litigio de divorcio? Según la ley, ¿verdad?, los jornales no puede ser más de 6 millones, si es de mutuo acuerdo. Ahora, ya cuando hay disolución, eso es aparte, ¿verdad? La disolución ya se tiene que estimar si ahí viene, ¿verdad? Y ahí ya no se puede hacer de oficio la regulación, sino se tendrá que hacer una vez terminadas las etapas, se hace por etapas, tiene otro sistema de regular. Hay más casos. Eso está todo en la ley de honorarios, no es una, digamos, a ojo del juez, sino que está establecido. La de divorcio en 60 jornales en la ley de 1.376, que es la ley honoraria. Ahora, doctora, ¿cuántos juicios, digamos, entró en su juzgado de mutuo acuerdo y cuántas son litigiosas? Pues, litigiosas no te puedo dar porque no tengo el mes. Bueno, allí justo se congeló nuestra comunicación con la doctora Vivian López. Pero interesante realmente los datos que ella nos está dando. Cuesta 6 millones de guaraníes aproximadamente divorciarse y en 45 días ya puedes obtener tu famosa libertad, ¿cómo se dice? 45 días. 45 días. Un mes y medio y ya estás libre. Sí, solucionamos el problema. Para la comunicación si te querés casar ahora. Sí, sí, sí. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con la doctora Vivian López. Tenía una última consulta. Y si no, ya le agradecemos, chicas, realmente la gentileza que tuvo la doctora de hacernos un tiempito entre su tan apretada agenda. Así es que le agradecemos. Doctora, estás de vuelta. Ahí está, sí. Sí, doctora, te quería consultar lo siguiente. El tema del expediente electrónico, ¿cómo ayuda también, cómo facilita esto para que los casos salgan un poco más rápido en un foro civil donde conocemos que hay juicios que han durado 15, 20 años incluso? En eso voy a ser muy clara. El expediente electrónico es lo que aporta. Quizás en unos años más podrámos tener estadísticas más serias, pero lo que aporta hoy, cuatro años de su existencia, es transparencia. La mora es un problema mucho más complejo que no solamente, que se traslada de papel a lo digital. Porque estamos hablando de una cantidad inmensa de discusiones nuevas diariamente. y tampoco la solución mágica es que haya más juez o que haya más funcional. Es todo un problema mucho más complejo. La transparencia que aporta el expediente electrónico sí es fantástica porque, como le digo, las partes incluso pueden controlar el trabajo de su abogado a través del celular. Pueden ver lo que se hizo, lo que no se hizo. Pero la mora va a seguir existiendo por la cantidad que hay de demanda diaria, sobre todo en capital. Y en las capitales de las circunstancias, porque es donde se concentra la mayor cantidad de población. La mayor población, mayor desigua también demográfica de los tribunales. O sea, se replica, ¿verdad? Donde hay menor población, hay juzgados en el interior que tienen, con suerte, no sé, mil casos. Y nosotros aquí, en Asunción, tenemos juzgados que tienen 11.000 casos. O sea, la diferencia es muy grande. A lo que voy es, si bien el expediente acelera los tiempos, elimina tiempos muertos, eso es un estudio mucho más detallado que se tiene que hacer con mucho más cuidado para decir, bueno, lo que antes duraba, tres, cuatro años, hoy dura dos. Se puede ir reduciendo a la mitad. Pero no, es que se va a eliminar la mora, así como la conocemos. Eso es lo que quiero hacer, bien clara y bien sincera. Perfecto, y ojalá que sea así, doctora, que se vaya avanzando, porque es uno de los graves problemas que tiene el Poder Judicial, no solamente en este fuero, en el fuero civil, sino prácticamente en todos los fueros. Doctora, le agradecemos muchísimo su tiempo y la gentileza con Radio 1 de marzo. Igualmente, Mabel, y a las horas de siempre. Muchas gracias. Un abrazo. La doctora Vivian López, jueza en lo civil y comercial, hablando con nosotros.